¿Hay casorio? Bueno, eso están diciendo todos, que hay casamiento. ¿Cómo vamos de rápido con esto? Porque Abel Pintos es uno de esos artistas de bajo, no, bajísimo perfil. Y en este tiempo así, todo como muy cortito, de la etapa de una revista en la que se lo mostraba, se lo veía con su pareja, con Mora Calabrese, esta mujer de 31 años, chaqueña, mamá de una relación anterior. Se empezaba a hablar de un rostro puntualmente, porque él nunca nada, no suelta prenda. Y sin embargo, ahora hay un muy fuerte rumor que dice que están preparando el casamiento. Te voy a decir que hay algunos que afirman que el vestido ya está listo. ¿Por qué? Porque los vieron en una casa de la zona de la Avenida Alvear, ahí en Recoleta, con un nombre puntual, una casa que es un camarín muy lindo, de donde surgen vestidos espectaculares. Y allí ella hizo ya unas pruebas como bastantes definitorias. El vestido está listo. Incluso se animaron a decir... Porque no sé, ¿cuándo se pide el vestido? Claro, el vestido como que lo tenés más o menos, lo tenés que pedir cerca, ¿no? Para que las medidas se ajusten a tu peso en el momento. Incluso algunos se animaron a decir que pagó ella el vestido. Que él no se probó nada, que no miró, acompañó, pero viste que la tradición dice que no se puede mirar porque trae mala suerte. Bueno, qué sé yo, algunos lo respetan, otros no. No, pero bueno, no hay confirmación. Desde el entorno así más cercano de Abel, es una relación que arrancó hace seis años, pero que tuvo sus idas y vueltas, no fueron seis años así de convivencia directa. Desde el entorno de él no confirman nada, no sueltan prenda tampoco, dicen que él no comunicó nada, pero bueno, viste, sobre los rumores alguna cosa puede haber. Así que vamos a esperar, ojalá sea así, ¿no? Bueno, ojalá.